A nuestros amigos coreanos aquí presentes y que se van a quedar porque la inversión se está quedando acá, producto de esta cooperación, a Midori, a todas las autoridades presentes aquí y a todos los usuarios. Venimos con Nadine para no solamente inaugurar este nuevo centro de salud que ahora tiene nuevas bondades como es el aspecto materno e infantil y también el área de estimulación temprana, sino a señalar algunos aspectos. Primero resaltar la cooperación y los lazos de amistad que se vienen construyendo día a día con la República de Corea del Sur y que estamos trabajando en todas las áreas y con particular incidencia en lo que es la salud, lo que es la educación. De tal manera que este esfuerzo que se está haciendo ahora va a seguir avanzando, como lo ha venido diciendo el vicepresidente de COICA y también el embajador Park en señalar que seguimos, sigue la cooperación coreana en el Perú y siguen los lazos de amistad y cooperación que tiene que haber entre dos pueblos hermanos. Alejados tal vez por la geografía, pero con la tecnología estamos muy cerca. Así que por ese lado estoy contento con seguir avanzando en que el Perú pueda convertirse para Corea en una puerta de oportunidades y de inversiones en todo lo que es Latinoamérica, como se viene haciendo. En segundo lugar, quiero también saludar el esfuerzo del Ministerio de Salud en haber construido una propuesta integral para una nueva política de salud que es la reforma de la salud que tiene como finalidad darle mejor atención a nuestras familias, a nosotros, una salud inclusiva y accesible a todos y a todas. No podemos hacer de la salud un lujo, ni podemos hacer un instrumento de exclusión. Para los que tienen plata hay salud, para los que no tienen plata no hay salud. Aquí la salud es una responsabilidad del Estado, por eso el Estado marca una política de salud en la cual tanto lo público como lo privado se subordinan a esa política de salud y en esta política de salud lo que hacemos es mejorar el recurso humano a través de un mejor salario, una mejor remuneración, más nombramientos y sobre todo teniendo una visión de equidad, una visión de entender el esfuerzo que hace un médico, una enfermera, un obstetra, el personal de salud que se va a trabajar a un pueblo de frontera, a las zonas rurales y que antes de esta reforma ganaban menos que el que estaba en la capital. Y por lo tanto teníamos una hiper concentración de médicos en la costa peruana y particularmente en Lima, donde teníamos el 80% del personal de salud en la costa peruana y particularmente en Lima. Entendiendo las razones de los médicos que requieren capacitarse, requieren perfeccionarse y que muchas veces en el interior del país no tienen esa posibilidad y además ganaban menos, entonces hemos equiparado esas remuneraciones para que los de provincias, los de fronteras, ganen inclusive más que los de Lima, porque ahí se está haciendo una labor sacrificada. En segundo lugar, también atendiendo lo que es su carrera, tratando de fortalecer lo que es la carrera meritocrática del médico y que a mayor grado, a mayor responsabilidad, también mayor sueldo. En tercer lugar, también la construcción de infraestructura, el recurso material. Y la tarea que nos hemos impuesto con el MINSA, con el Ministerio de Salud, es colocar un centro de salud estratégico en cada provincia del país donde no haya y reforzar donde ya hay y de tal manera de mejorar la infraestructura. Adicionalmente a esto, hemos logrado ya, gracias a la reforma de salud, el intercambio tarifario entre salud y MINSA. Porque antes teníamos el problema de que si en una provincia estaba el establecimiento de salud, todos los del CIS no se podían atender ahí y tenían que viajar a otra provincia para atenderse. Y había que pagar pasaje, tiempo, etc. Hoy día eso se resuelve porque ya hemos establecido que hay una homologación del tarifario, donde el problema lo resuelve el sector y no el usuario. Es decir, una ventanilla única y ya el sector determinará quién es CIS, quién es de salud, pero el señor se atiende, la señora se atiende y nuestros hijos con mayor razón. Además de esto, también hemos trabajado en lo que es esta reforma de salud, fortalecer el concepto de la atención médica. Porque no podemos permitir que se mezcle o se pongan, se escuden detrás de lo que es la atención médica, problemas sindicales. No podemos mezclar lo sindical con la atención a la salud. La atención es una responsabilidad constitucional que no se puede evadir. Así que se tiene que diferenciar. Los problemas laborales, todo eso, se resuelven por cuerdas separadas. Pero la atención es sagrada. La atención tiene que ser así. Y por eso en esta reforma de salud, también estamos reforzando el concepto y los mecanismos que debe tener el sector para no desatender o no paralizar la atención médica cuando haya problemas de desabastecimiento, problemas catastróficos, como son terremotos, etcétera, como también problemas sindicales. En cuarto lugar, también dentro de la reforma de salud, estamos planteando la ampliación de especialidades. Estamos construyendo lo que es el banco de sangre y cordones umbilicales para tener las células madres de cada niño, cada niña que nace, tener en un banco de células madres para, ojalá no sea necesario, pero si se requiere trabajar con las células madres para resolver problemas genéticos, problemas hereditarios, males que puede tener ese niño cuando crezca, tengamos todo ese registro. Así como su DNI, tenemos sus células madres. Tenemos que trabajar también lo que es el centro de trasplante de médula ósea. Ya a través de la construcción del Plan Esperanza, hemos ya resuelto 16, hemos solucionado 16 trasplantes de médula ósea y hemos resuelto el problema de atención oncológica a más de 16 mil beneficiarios. De tal manera de que estamos atacando un tema como es el cáncer, que no distingue condición socioeconómica. Estamos atacando eso empezando por amparar, coberturar a la gente más pobre, a la más necesitada, porque el cáncer destruye la economía de cualquier familia y particularmente de los que menos tienen, de los más vulnerables. Por eso, el Plan Esperanza, Midori, va, vamos a continuar con este Plan Esperanza para que se extienda a todo el territorio nacional. Y la construcción de los institutos regionales de enfermedades neoplásicas, que estamos trabajando, me parece, también con Corea, en la zona centro del país, vamos a seguir avanzando para que también las familias que tienen este problema no requieran venir a la capital, sino puedan atenderse a un neoplásicas regional con todas las capacidades que puede darles también el neoplásicas de Lima. Es decir, para nosotros la inclusión social, el concepto de la salud, son temas claves. La salud es un instrumento importante para la inclusión social. Por esto es que le estamos dando mucha fuerza a lo que es el tema de la salud, a la promoción de médicos, a la contratación de más médicos, de más personal de salud, a resolver con respeto los problemas laborales, pero también, sobre todo, todos tenemos que entender que el tema de la salud, la primera prioridad es la atención de la familia peruana. Por eso también estamos creando la especialidad de médicos de familia para poder justamente darle una mayor cobertura a nuestras familias. Es decir, hoy día el tema de la salud es un tema primordial para este gobierno y para el Estado. Y bienvenido, COICA, bienvenido a esta cooperación que viene haciendo la República de Corea del Sur y seguiremos trabajando, comprometiéndolo al señor Lee, al señor Park, para que sigan trabajando de la mano con nosotros en lo que es coberturar la salud para todos y todas. Muchas gracias a todos ustedes.